Y estos son los horarios para los 2022 MMA. BTS compite en varias categorías en los 2022 MMA. En Artista del Año, Mejor Grupo Masculino, Premio a la Popularidad, Netizen, Top 10 Artist y Mejor Canción del Año por Dat Dat, Depsy y Suga. Aunque aún no se ha confirmado la participación de BTS, en la ceremonia se presentará TXT, New Jeans, Lee Serafine y más. Si deseas ver este premio, estos serán los horarios para Latinoamérica en los que podrás ver los Melon Music Awards 2022 en la madrugada del 26 de noviembre. Además de que podrás verlo en YouTube. Alfombra roja para los MMA. 2 AM en México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. 3 AM en Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá. 4 AM en Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana. 5 AM en Argentina, Brasil y Chile. Ceremonia de premios a las 3 AM en México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. 4 AM en Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá. A las 5 AM en Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana. Y a las 6 AM en Argentina, Brasil y Chile. Los Melon Music Awards 2022 se podrán ver a través del canal de YouTube de One Decay. El video ya fue compartido y puedes añadirlo a tu recordatorio. Obviamente en el canal oficial de One Decay. El video ya fue compartido y a la próxima. El video ya fue compartido y a la próxima. El video ya fue compartido.